y estamos de nuevo bienvenidos a lo básico sobre parlantes bueno aquí tengo un twitter de 8 ohmios y un parlantico de 8 ohmios voy a usar estos ya que el otro parlante me ocupa mucho espacio y donde estoy ahora pues es bastante bastante pequeñito pero bueno aquí tenemos 8 ohmios 8 ohmios vamos a antes de desmontar este condensadorcito vamos a hacer la prueba porque luego estaré probando con esta instalación vamos a probar toda esta brocheta de condensadores a ver cuánto nos da y lo curioso es que este parlante tiene 8 ohmios y el twittercito como dice por aquí a ver dónde está aquí está y pone 8 ohmios pero entonces tiene un condensador electrolítico de 2.7 microfaradios 100 voltios no polar o sea bipolar se puede conectar por cualquier lado en esta parte tenemos lo que es el positivo y aquí tenemos el negativo pero él se conecta aquí en esta parte y hace el puente aquí esto no está conectado a ninguna parte internamente pero de aquí de este lugar si sale la rienda a lo que es la bobinita como podemos observar aquí no salen las dos rienditas aquí sale la negativa y la positiva recuerden que la corriente que llega a este tipo de componentes es corriente alterna y que va a estar funcionando de esta manera vamos a ver la impedancia de estos de cada parlante usará que esta escala que es automático vamos a poner el positivo aquí ayuda como hay hay como que me desalcanza un poquito vamos a ver los ohmios vale tenemos 8.2 sonidos eso es bueno y vamos a poner aquí el positivo y aquí el negativo vale este no marca un poquito más perfecto 8.6 no hay problema en ello si yo lo pongo desde aquí y voy a marcar no me va a marcar por más que intente se cargará el condensador pero no marca se anula necesita que la corriente esté de forma continua circulando por aquí con el medidor de impedancia si nos da la medición de esto ahora qué es lo que sucede que cuando yo pongo dos parlantes de 8 ohmios si los pongo en paralelo este valor de 8 ohmios se va a ir a la mitad de un parlante dos parlantes de 8 ohmios conectado en paralelo nos va a dar una impedancia de 4 ohmios entonces muchas veces la gente dice pero bueno si se me baja 4 ohmios que hago se me va a quemar el equipo porque el equipo viene preparado para 8 ohmios estos parlantes vienen preparados para 8 ohmios cuando se conectan en paralelo se baja 4 sufre el amplificador si lo conectamos directamente sin ningún condensador sin ningún divisor de frecuencias si yo pongo dos parlantes de estos mismos en paralelo y los conecto al equipo se puede dañar el equipo porque es los pongo como bajo va a sonar fuertísimo pero en cualquier momento se nos puede quemar no es así cuando se pone un parlante y un twitter que lleva divisor de frecuencias voy a hacer la instalación vamos a hacer la instalación esos eran unos cablecitos que tenía por ahí voy a aprovecharlos pongo aquí positivo y este es esta conexión venía si no venía aquí al negativo salida el positivo negativo y salían del negativo al positivo ahí se da como una especie de desfase pero no afecta en nada el sonido vamos a ver que lo ponemos ahí está y vamos a ver la impedancia cuánto nos queda para que ustedes analicen sacan sus conclusiones y vean que no es lo mismo conectar un equipo con condensadores que sin condensador o sin filtro vamos a poner esto por aquí ponemos al positivo negativo vamos aquí vamos a la luz este lo vamos a poner aquí voy a mandar por esta parte aquí está y esta es la otra vamos a ver el fenómeno que dice de aquí a ver otro parante vamos a darle a la luz 8.7 ohm si lo pongo sin el condensador en la impedancia va a ser menor pero en este caso no vamos a tener ningún problema con nuestra instalación porque porque nuestro amplificador va a ver la instalación no va a diferenciar un twitter de un bajo la salida la impedancia mínima a la que está preparada la salida del equipo de cuatro años ocho años pero como en este caso es de ocho años aquí nos da ocho años esta instalación para que lo tengan en cuenta y con esto vamos a hacer la probita solamente quería explicarle esta parte porque ahora ya tengo que quitar desmontar este condensador y empezar a hacer las pruebas de impedancia con los otros